Fue divertido, ya que fue como un accidente, estábamos pasando y enfrente vimos el núcleo San Agustín y decidimos entrar. Tenía alrededor de cinco años de edad y bueno entré, me recibieron de muy buena manera, preguntamos si estaban abiertas las inscripciones, nos dijeron que sí, que pudiera observar, a ver si me gustaba. Yo fui y estaban los niños de coro, entonces me sentí a verlos y de verdad que me gustó y bueno desde ese entonces formo parte del sistema. Cambió mi vida prácticamente porque es mucha la dedicación que se le tiene tanto al instrumento como a las otras cosas como el estudio, a los labores de la casa, todo eso. Cuando nos enteramos de la noticia que el maestro Obreu murió fue muy impactante, muy sorpresivo, porque veníamos saliendo de un ensayo y todos estábamos felices, contentos y de repente llega nuestra coordinadora con esa gran noticia y wow, fue una cosa muy idea hasta ahora que nos dejó pensando en seguir adelante con nuestro legado, seguir adelante nosotros y que no se caiga el legado que él dejó. Entré al sistema hace casi 10 años, bueno yo creo que hace 10 años, tenía 7, fue gracias a, yo digo que cada vez que me hagan esta pregunta le voy a agradecer mucho a mi abuela que en paz descanse, porque ella fue como quien nos incentivó a mi hermana y a mí a entrar al mundo de la música, a entrar al sistema y fue algo que realmente nos ha cambiado la vida. Más que un sistema de orquesta, es una familia, es algo que ha unido personas, ha inculcado valores y ha rescatado muchas personas de malos comportamientos, de momentos de ocio, de cualquier tipo de conductas incorrectas. Mira, nos permite compartir con personas de todo el mundo, yo simplemente siento que en el sistema tengo una familia, amigos que considero mis hermanos y ese yo creo que es como que la esencia del sistema. Al maestro Abreu lo conocí en la primera experiencia que tuvimos como orquesta infantil de Venezuela, la llegada del Papa Juan Pablo II, ahí nos reunieron a muchos jóvenes y niños del país para tocar para el Papa. Este, evidentemente ya sabía del maestro Abreu como fundador y como inspiración del sistema, aunque era apenas una niña. Este, luego estuve más cerca de él en la selección de la infantil de Venezuela y bueno, me siento muy privilegiada porque lo teníamos ahí al lado en los ensayos, exigiéndonos siempre dar lo mejor de cada uno de nosotros. El legado del maestro, evidentemente, es ser multiplicadores de esta semilla que él nos ha creado en cada joven y niño del país a través de la música. El sistema cambia la vida de todos nuestros niños y jóvenes, no solo en su parte académica por aprender un instrumento o por aprender a trabajar en grupo, es también el cambio que genera en la familia, en la que ese niño que es tocada por el sistema, en su actitud, en disciplina, es un trabajo pedagógico integral y que el maestro Abreu se encargó de sembrar en cada uno de nosotros los que hemos estado al frente de esta labor, donde podemos ver la evolución desde la parte académica a la parte humana de cada uno de nuestros niños. Son seres distintos, se dediquen o no a la música, son excelentes profesionales, disciplinados, organizados, y yo creo que más que una transformación o un oficio o una actividad extraescolar, como en muchos casos puede verse, es una transformación para la vida. Ese lema también, tocar, cantar y luchar, está implícito en el día a día, en cada familia, en cada comunidad, en cada espacio, en cada lugar donde un niño es incorporado a estar desde la orquesta, desde el coro, a ser un individuo distinto. No es posible medir de qué forma el sueño de un hombre cambió la vida de tantos músicos que se han formado en el sistema de orquestas a lo largo de 43 años. Sin embargo, sí podemos afirmar que el maestro José Antonio Abreu logró que niños y jóvenes mostraran interés por la música clásica. Puso a su disposición instrumentos musicales, los invitó a recibir clases gratuitas para fomentar un uso adecuado del tiempo libre, y además les demostró que si trabajas con disciplina, se puede llegar lejos. Gustavo Dudamel, Cristian Vázquez y Diego Mateus son solo algunos testimonios que indican que este método de enseñanza musical es digno de ser replicado en el mundo. Casi un millón de personas forman parte del sistema de orquestas, y cada uno de ellos es un embajador del sueño del maestro José Antonio Abreu. Amigos de Globovisión, mi nombre es Beatriz Lugo, y para mí ha sido un gusto acompañarlos en este Reporteros. A continuación.